En la confrontación que hemos vivido desde el año pasado y que lo único que ha ido pasando en vez de tratar de dirimirse, lo que ha ido es incrementándose cada día más, sobre todo las declaraciones, Samuel es más que un hecho, usted lo acaba de escuchar, y las presuntas reuniones de mediación que yo se lo dije ayer, ya le dije califique de mamargoso, pero esas juntas de mediaciones, en mi opinión, no van a funcionar. Y bueno, para escuchar justamente el otro lado de la historia, Francisco Cienfuegos está con nosotros esta tarde vía Zoom. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Muy bien, Mario, muchas gracias por este espacio, por la oportunidad de réplica. Con el gusto de saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas de Gamavisión. Gracias, Paco, por estar con nosotros. Samuel García acaba de declarar hace unas horas que Paco Sinfuegos está por ir a la cárcel. ¿Qué tendrías que decir sobre esto, Paco? Yo creo que tiene más cosas que hacer el gobernador que estar pendiente de Paco Sinfuegos. Hoy sabemos que hay cortes de agua en muchas partes del estado de Nuevo León, que vienen fuertes las temperaturas que ya iniciaron y que van a seguir en Nuevo León y principalmente en Monterrey, su área metropolitana. Que somos el estado más inseguro del país y tenemos la peor seguridad de los últimos 10 años. Creo que tiene otras cosas por qué preocuparse y atender en lugar de seguir hablando de Paco Sinfuegos. Yo lo dije en tu auditorio, en tu programa, Mario, el gobernador puede pensar que yo quiero que le vaya mal y ahí se equivoca. La gente está cansada de confrontamientos y enfrentamientos políticos. Eso no suma a nadie y menos representa un estado como Nuevo León. Yo quiero que a Nuevo León le vaya bien, que podamos ser ejemplo, por lo menos los que estamos dedicados a la política, para que las futuras generaciones, los jóvenes, ¿qué mensaje les estás mandando a los jóvenes, Mario? Que no entran a la política, porque si tu voluntad es diferente a la del gobernante en curso, te van a perseguir políticamente. Yo daba a conocer hace algunos minutos en mis redes sociales un video en donde fueron a clausurar una empresa de mi esposa Lucía, pero es una mujer emprendedora de muchas que hay en Nuevo León y de muchos emprendedores, porque apenas acaba de constituir la empresa, Mario. No tiene empleados, no tiene cuentas bancarias. Es una casa editora que está haciendo junto con mi suegro, Luis Eugenio Todd, que han encontrado un espacio en donde la gente se puede desahogar y donde pueden trabajar su inteligencia emocional y su persona, su capacidad, a través de escritos que pueden hacer tanto en libros como en revistas. Y de eso tienen la casa editora y ya la cerraron. Antes de abrir, imagínate, lo que tiene la naturaleza del gobierno es ayudarte a que abras tu empresa, a que puedas darte de alta sin problemas, que no tengas costo, asesorarte. Y no, ahora las instituciones de gobierno están trabajando en una persecución política que ya la denuncié hace un poco más de dos semanas, que continúa hacia mi persona y que creo que hay cosas más prioritarias para la gente de Nuevo León. Todo lo que sea su parte, todo lo que sea construir, Paco Sinfuegos está para trabajar por Nuevo León. Las declaraciones de Samuel del Gobernador han ido incrementándose en tono y en frecuencia sobre este mismo conflicto. Si al principio del año yo hubiera pensado que había ciertas posibilidades de conciliación, pues ya el nivel de declaraciones me hace saber perfectamente que no. Ayer lo dije yo muy claro y nadie me lo dijo, ese es un tema de conclusión mía. Lo de la reunión de ayer con el secretario general de gobierno, ¿qué fue, Paco? ¿Es una reunión de Oquis? ¿Es puro adorno? ¿De qué se trató esa reunión de mediación? Bueno, yo no estuve presente, no puedo detallártela como si hubiera asistido de manera personal. Lo que sé es que el gobierno del estado tiene una postura intransigente que no reconoce los agravios que al momento de estar sentado negociando, al mismo momento el gobernador está golpeando instituciones de gobierno clausurando o presentando escritos de auditorías en otros negocios de familiares, de políticos, de familiares míos personales, de diputados, de alcaldes. Vaya, creo que es un mensaje muy diverso el que manda el gobierno del estado porque cuando se tiene la voluntad se puede construir mucho. Yo no veo que haya voluntad por parte del Ejecutivo de querer llegar a un arreglo, de querer construir por Nuevo León. Por nuestra parte, yo te puedo hablar por el Grupo Legislativo del PRI y por mi partido. Nosotros sí estamos en la disposición de construir todo lo que anteponga el interés de la gente. Ahí nos vas a encontrar, Mario. Paco, digo, no los encuentro. Digo, he oído las dos versiones. El punto de encuentro es la fiscalía, por lo que he sacado yo mis conjeturas. Fíjate, ayer, al mismo tiempo que estaba esta reunión de presunto mediación para arreglarlo, donde estaba David Noel Ramírez, que por cierto se fue por la puerta de atrás, no quiso ni vernos. Al mismo tiempo, en Cerralbo, si no me equivoco, Samuel estaba diciendo que ni le hablaran si no había cambio de fiscal. Es más, propuso que pusieran al vicefiscal Luis Enrique Orozco y entonces se podía sentar a platicar. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Y también estaban presentando un juicio político en contra del actual fiscal. O sea, son mensajes encontrados, Mario, porque no existe la voluntad. Vuelvo a repetir. Nosotros, el PRI, está dispuesto a construir por Nuevo León. No, la política no es personal, la tienes que hacer profesional, la tienes que elevar a otro nivel. No podemos continuar así porque eso no se merece la gente de Nuevo León, ni los emprendedores, ni la clase trabajadora, ni los empresarios, ni los servidores públicos. Esto es inaudito. Nunca antes se había vivido. ¿En dónde? ¿Qué es la diferencia entre cómo se vivía antes y ahorita? O sea, no puede, todo te lleva a un camino y la voluntad la tiene que tener el gobernador Samuel García. Yo se lo dije personalmente a él. Si tú quieres que esto camine, tienes que tener una voluntad diferente. Y claro que va a caminar los diputados, la clase política, la clase trabajadora, los empresarios. Todos queremos que le vaya bien a Nuevo León y todos queremos seguir y apoyar al líder en turno. Pero gobernando para Nuevo León, atendiendo las preocupaciones de la gente. Hoy, Mario, la estación, una estación del metro en el norte de la ciudad de Monterrey colapsó. Y el gobernador, hablando de otros temas, cientos de miles de personas estuvieron estancados en un colapso que tuvo el metro. Hazme el favor, no puedes desviarte de lo que la gente espera de ti. El gobernador fue electo por la mayoría de los nebloneses, por la mayoría de la gente. Y nosotros lo respetamos, que trabaje en esos programas, que atienda las necesidades de la gente. Sí. Paco, ¿mantienen algún tipo de comunicación directa Samuel García y tú hoy en día? ¿O eso ya se está interrumpido desde hace mucho? No, la última vez que tuve comunicación con él fue a finales de marzo. No tengo comunicación con el gobernador. Tuve mucho tiempo. Siempre que me ha llamado y me ha buscado... Pero ahí se tienen en el chat, uno a otro, ¿no? Siempre que me ha llamado y me ha buscado para construir por Nuevo León, en todas las ocasiones, el 100%, Mario, no el 99%, el 100% de las veces, he atendido el llamado del gobernador del estado. Que yo quiero a Nuevo León y quiero que le vaya bien a Nuevo León. Y cuando a mí me busca para que le ayude con un tema en específico, mi respuesta siempre ha sido sí. Nunca ha sido déjame ver cómo no o no lo creo posible. Siempre es cómo sí, hasta dónde puedo y cuando me pido un consejo se lo doy. Bueno, el 100%, Mario, aquí siempre vas a encontrar una disponibilidad de mi parte. Desconozco totalmente a la persona que hoy se ha vuelto el gobernador del estado a tener una cacería, una persecución todos los días, sistemáticamente, para que le vaya mal a Nuevo León. Paco, a propósito de que mencionaste lo del metro, que cubrimos nosotros esa noticia del paro de las fallas en la línea 1 del metro. Hernán Villarreal, secretario de transporte, de movilidad, dice que los alcaldes del PRI y del PAN, César Garza Villarreal de Apodaca, particularmente Cristina Díaz de Guadalupe y Daniel Carrillo de San Nicolás, están promoviendo desviar la línea 6 del metro más cerquita de donde tú o conocidos tuyos o socios tuyos tienen terrenos para beneficiarte. Es una falta de respeto a los alcaldes, Mario, que fueron electos también por la ciudadanía. Yo respeto el actuar de cada uno de ellos. Tan es así que no conozco los aspectos técnicos como lo pueden conocer ellos. Ellos son los gobernantes en turno. Si hacen una propuesta, creo que la debes de escuchar, instalar la mesa técnica en beneficio de Nuevo León. Y lo que sea mejor para Nuevo León, adelante. Si quiere construir la línea 6, 5, y es lo mejor para Nuevo León, que se construya por donde tenga que pasar. Inventan pretextos ante su incapacidad de gobernar, de aplicar de manera ejecutiva un proyecto como la construcción de unas líneas del metro. Y entonces quieres desviar la atención. ¿A mí qué me importa por dónde la vas a construir? Que le sirva a Nuevo León, que le sirva a los usuarios del metro. Y yo estaré de acuerdo y lo que tenga que apoyar, lo voy a apoyar. Paco Cienfuegos, pudiéramos tener toda la hora, incluso más, tú y yo hablando sobre todos estos señalamientos, acusaciones en contra tuya. Samuel también diciendo lo propio en el sentido de que la Fiscalía está girando oficios por todas partes, que ha habido ofensivas hasta con ministeriales, etcétera, etcétera. Y todo, todo tiene su epicentro, cuando menos su punto de origen, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León. No estoy inventando nada nuevo. Samuel lo volvió a repetir el día de ayer, que no hay punto de conversación ni de aproximación siquiera. Es más, que ni le molesten si no hay una disposición de cambio en la Fiscalía. Le quitar a Pedro Arce y cuando menos subir al vicefiscal Orozco, pues yo me imagino que como encargado, mientras se sienten a platicar. ¿Cuál es la postura tuya, la del PRI? Y quiero asumir que estás en coordinación con el PAN y que sería más o menos la misma visión la que tú expresas. Yo te puedo dar mi punto de vista, Mario. Está en manos del gobernador continuado el proceso. Quien lo tiene detenido el proceso es el Poder Ejecutivo, es el gobierno del Estado, es el gobernador del Estado. Quien tiene la facultad de desatorar esto para que en Nuevo León haya un fiscal, es el gobernador del Estado. Que siga el proceso y que vete a quien él crea que tenga que vetar. Y en eso, que es el proceso de ley. Nadie por encima de la ley. Nosotros no pedimos algo que esté por encima de la ley. Siempre la hacemos respetar, Mario. ¿Alguna opinión particular sobre esto de la propuesta de Orozco? No, no está en mi... Como no se habla, pues digo, pues de una vez aquí yo... No sé si jurídicamente sea viable, te soy sincero. Lo dudo mucho. Pero mira, esto ya pasó con un fiscal anterior. Y le pidió al apoyo al PRI y al PAN. Él quería que renunciara a Gustavo Adolfo Guerrero. Y el PRI y el PAN lo apoyó en su solicitud. Te digo, siempre que se busca un consenso, siempre lo va a encontrar. Y siempre que sea en beneficio de Nuevo León. Yo no veo que él quiera construir por el bien de Nuevo León. Hay muchos factores que hoy en día le ayudan a Nuevo León a que seamos un epicentro del near sharing, de la inversión extranjera directa en su total crecimiento y potencial que tiene. Pero hay otros factores que se ocupan al gobierno, como para combatir la inseguridad. Que aquí el jefe al mando es el gobernador del estado. Para arreglar el tema de movilidad en el estado. Depende de una persona. Es el gobernador del estado. La crisis hídrica. Si no se arregla esto. Cerraron Calos, que es donde está la empresa que está construyendo el Cuchillo 2. Imagínate, por un pleito personal, queriendo cerrar mi oficina, ya cerraste todo Calos. Cientos de trabajadores al día siguiente no pudieron entrar al edificio. Entre ellos los que están construyendo la línea, el Cuchillo 2, que le traerá más agua a Nuevo León. Bueno, sobre la polémica de los 2.500 millones de pesos de este fondo acordado, hoy voy a decir presuntamente acordado, cuando se aprobó el presupuesto del gobierno del estado de Nuevo León 2023. Hoy Samuel también toca el tema y dice, ellos, refiriéndose a los alcaldes del PRI y del PAN, siempre alegan que yo acordé con ellos y que no cumplo su fondo, su fondo Moches, el fondo de alcaldes que se inventaron en el presupuesto y que metieron en el Congreso, es completamente ilegal. Te lo voy a contestar muy sencillo, Mario. Viene en la Ley de Egresos 2023 que el Ejecutivo propone al Legislativo. Fue una propuesta del gobernador. Viene firmada por él en enero de este año. Él presentó la Ley de Egresos 2023 en donde viene una tabla con la distribución del fondo de los 2.500 millones de pesos. Se me haría, pues, difícil creer que lo haya dicho. Paco, finalmente, este asunto también de las declaraciones y manejos en un medio de comunicación impreso en el periódico, sobre todo del Norte, donde ha estado refiriendo a Paco Sin Fuego, están pidiendo información de él, la Fiscalía. A Paco Sin Fuego está pidiendo información el SAT. ¿Son cosas que has sido tú notificado oficialmente por estas dependencias, que estés bajo un tipo de investigación por el gobierno federal? En lo que me ha requerido la autoridad, específicamente la Fiscalía General de la República y el SAT, como tú lo comentas, yo he entregado toda la información. Lo he hecho así en mis 20 años de carrera en el servicio público, Mario. He sido auditado, investigado y eso te da legitimidad. Qué bueno que pasen así las cosas y toda información que requiera la autoridad. Yo siempre voy a actuar conforme a derecho y nunca estaré por encima de la ley. Cualquier requerimiento o información que me solicite la autoridad va a encontrar con esa documentación. Yo estoy dispuesto siempre a trabajar coordinadamente con la autoridad. Dije, había dicho que era la última, pero era la penúltima. Ahora sí está, prometo que esta es la última, la última. En el tema de la Fiscalía, epicentro y origen de todo este conflicto, ¿hay posibilidades de transitar? Y sin discurso político, Paco, hace cuenta que te está oyendo Samuel y pues de una vez, digo, que te escuche franco y directo. Siempre hay posibilidad de transitar, siempre. La política es para construir, para sumar, para multiplicar. No para dividir, ni para restar, ni para usar las instituciones de gobierno de manera personal, para fines propios. Es para construir en beneficio de la gente. Claro que hay posibilidad. Es el fin último de la política. La construcción de acuerdos. Siempre debe estar presente en la agenda. Paco Sinfuegos, gracias por conversar con nosotros, como siempre, aquí en La Grillotina. Muchas gracias a ti, Mario. Un saludo nuevamente a todos los que nos escuchan. Gracias, Paco. Gracias, Paco.